Ya no te canses más Entiendo todo Tu explicación está muy clara Tú quisiste encontrar en mi persona A un rey más no tengo corona Así que está muy definido Yo soy gorrión de otro nido Sé que a dónde yo voy No hay laberintos Por eso somos tan distintos Dos con distintos caminos Tu gran mujer yo siempre niño Tú desafiando a tu suerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo tan diferentes Más paralelos y de frente Dos Y hoy se tiende la mano Para decirse adiós Dos con distintos caminos Tu gran mujer yo siempre niño Tú desafiando a tu suerte Y yo soñando con tenerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo Tan diferentes Más paralelos y de frente Dos Y hoy se tiende la mano Para decirse adiós Y yo soñando con tenerte